Hola, buenas tardes. Aquí Carreta Zaguayo nos estamos esperando para que nos visiten. Somos de los 30 lugares más visitados de Colina y Villa de Álvarez. Y estamos a sus órdenes. Muchas gracias y esperamos que vengan. Gracias. Carreta Zaguayo, aquí. Pablo Silva, Primera Sucursal. Recuerden que tiene servicio al 312-330-4848. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.